Recaudaciones millonarias, ¿no? Y ahora lo que se espera, la restauración, para poderla volver a poner en pie para los visitantes y demás. Bueno, luego de estas terribles imágenes que realmente nos conmocionaron a todos, llega los días después, esto de volver a levantar aquello que cayó. De esta manera, arquitectos de todo el mundo podrán presentar sus diseños y propuestas, porque el gobierno de Francia lanza un concurso internacional para la reconstrucción de la catedral con todo el dinero recaudado a través de varias empresas. Bueno, algunos expertos señalan que las obras...